Bueno, decía, vamos a ver hoy ejemplo 6, dibujar, vamos a ver cómo podemos en Scratch hacer dibujos que realmente quedan muy chulos. Y para ello, vamos a sacar unos bloques nuevos que hay, un conjunto de, ya sabéis, estos bloques de aquí, lo voy a poner en español, que son movimiento, apariencia, sonido, tal, 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 bueno, hay uno que se llama lápiz. Ese bloque de lápiz se añade pulsando abajo, a la izquierda, ¿veis ahí? Y, bueno, pues hay música, sensores, aquí la verdad que hay casi infinitas cosas, pero hay muchísimo, pero luego también es en esto del Lego, y la verdad es que es súper chulo las cosas que se pueden hacer con Lego y demás y Scratch. Entonces, de momento nos vamos a meter con este de lápiz. Simplemente es una extensión que llaman, elegís lápiz y aparece ahí el lápiz. El lápiz es muy fácil de entender. Básicamente consiste en que tú simulas que tienes un lápiz en la mano, le dices a qué punto quieres ir, cuando quieres bajar el lápiz y cuando quieres subir el lápiz, ¿vale? Y a partir de eso, pues vas haciendo líneas y formas, pues bastante chulas, ¿vale? Por ejemplo, lo primero de todo, vamos a empezar con el evidente inicio, al hacer clic en la banderita, ¿vale? Luego, vamos a decirle que, bueno, comience en el punto 0,0 para ir a 0,0, para que empiece en el 0,0, bueno. Vamos a decirle que siempre apunte a la misma dirección, ¿vale? Hacia 90 grados. Y a partir de ahí, vamos a empezar. Vamos a decirle que baje ya el lápiz, se mueva, vamos a poner 40 pasos. He duplicado este trozo de código, de tal manera que ahora apunta a 180. Bajamos el lápiz, bueno, el lápiz sigue bajado, no lo hemos levantado y movemos otros 40 pasos. Duplicamos estas dos líneas, nos movemos ahora hasta menos 90, movemos otros 40 pasos. Duplicamos nuevamente y le decimos ahora que se mueva hacia arriba, dirección 0, otros 40 pasos. Antes de nada, también, vamos a decir una cosa, que sería que borre todo lo que haya para, bueno, que no nos quede nada feo. Entonces hacemos esto y esa es la figura que acabamos de hacer. Básicamente un cuadrado. Nos hemos puesto en la posición 0,0, bueno, antes hemos borrado, 0,0. Apunta a menos 90, es decir, hacia la derecha, bajo el lápiz. Y le digo que se mueva a 40 pasos, llega aquí. Cuando llega aquí, le digo, ahora apunta hacia abajo, a 180 grados, y muévete 40 pasos. Se mueve 40 pasos, ahí. Ahora le digo, muévete hacia la izquierda, muévete 40 pasos, y apunta hacia arriba, y muévete 40 pasos. Arriba, 40 pasos. Y ya está. ¿Vale? Hacemos un cuadrado. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo cuatro veces, girando 90 grados cada vez. ¿Lo veis? Bueno, ¿qué pasaría ahora si yo esto, lo repito, vamos a poner aquí, 20 veces? Y le digo, eso sí, que aquí, apunte, apuntar dirección 90 nuevamente, para que empiece ahí nuevamente. ¿Vale? Bueno, al principio no vemos diferencia, porque lo que hemos hecho ha sido escribir 20 cuadrados sobre el mismo cuadrado. ¿Vale? Pero, ¿y si lo giro cada vez que da una vuelta 15 grados? Pues, va haciendo esa figura. Si lo giro 40 grados, va a hacer esa otra. Bueno, voy a dejar de ejecutar esto, lo voy a guardar aquí, para luego continuar con ello. Lo que voy a ejecutar ahora va a ser algo diferente. Bueno, al principio va a ser lo mismo. Borro todo, voy a 0, 0, apunto en dirección 90 grados. Vamos, bajo lápiz, y empiezo a dibujar. Que sería mover, movimiento, mover 10 pasos, girar 15 grados. Y esto, una estructura repetitiva, de, vamos a poner, 50 veces. ¿Veis? Ahora hemos hecho un círculo. ¿Vale? Ahora bien, si este mover 10 pasos, digamos que lo voy incrementando con el tiempo, con cada vuelta que voy a dando, eso me va a permitir hacer un efecto más chulo todavía. Voy a crear una variable nueva. Pasos. Esta variable pasos, la voy a ir cambiando dentro del bucle. Variable pasos, le doy el valor de variable pasos más 1. ¿Vale? Variable. ¿Dónde está? Variable pasos. Ya, no me han salido. Operadores. Suma. Ahí. Lo que valga pasos más 1 unidad. O 5 unidades. Y pasos. Lo voy a ir moviendo. Ahí. Voy a ir cambiando. Espera, que me he pasado. Inicialmente, los pasos serán 0. Ahí está nuestra elipse. 40 grados. A ver. Bueno, ahí se para, porque he puesto solo 50 veces. Si le ponemos una espera un poquito, que no vaya tan rápido, dará otro efecto más chulo. 0,1. Va poco a poco. Nuestro gato dibujando esa forma. Incluso, fijaros, se puede hacer cosas como cambiar el color. Entonces, el gato va haciendo una tela de araña multicolor. Muy chulo. Solo con meter aquí lo de cambiar color por lápiz, 10 unidades. Bueno, ahora lo que quiero es que me hagáis como ejercicio lo siguiente. ¿Lo veis? Una figura de estas geométricas. ¿En qué consiste hacerlo? Si os dais cuenta, no es más que hacer un cuadrado e ir rotando el cuadrado y pintándolo. ¿Vale? Mirad. ¿Veis? Tú haces el cuadrado y luego lo rotas. Haces el cuadrado y lo rotas. Haces el cuadrado, rotas. Y queda esta estructura tan chula. ¿Vale? Pues ese es el ejercicio.